Aunque la ciencia ha revelado muchas cosas, aún no sabemos todo. De vez en cuando los arqueólogos encuentran algo bajo tierra, pero no pueden explicar qué es o quién lo construyó y con qué propósito. Hoy les presentaremos las 5 reliquias que los científicos aún no pueden explicar con claridad. Esto es Pangea. Vamos a empezar a explorar los misterios de inmediato. Así que, ¡comencemos! Dodecaedro romano En el año 1739 se descubrió un sorprendente objeto en la ciudad de Aston, Inglaterra. Se trata de un pequeño objeto de bronce con 12 caras pentagonales, a través de las cuales se han perforado agujeros de diversos tamaños. Este objeto tiene bolas en las esquinas que pueden haber sido añadidas para darle estabilidad. Desde entonces, se han encontrado unas 130 reliquias de este tipo en diversas partes de Europa, conocidos como Dodecaedro romano. Estas reliquias varían en tamaño y aspecto, pero en general está claro que desempeñaron un papel importante en la antigüedad. Algunos Dodecaedros se han encontrado en lugares donde se guardaban monedas, señal de que el propietario consideraba valioso esta reliquia. No existen referencias sobre este Dodecaedro en la literatura romana. Además, la mayoría de estas reliquias se encontraron en territorio del Imperio Romano, que estaba lejos de Roma. Los principales lugares donde se ha encontrado esta reliquia son Alemania, Francia e Inglaterra. Se desconoce el uso que se dio a este Dodecaedro, pero se han barajado muchas hipótesis, desde místicas hasta prácticas. Algunos investigadores creen que estas reliquias pueden haber sido herramientas de adivinación, mapas antiguos u objetos asociados a los rituales. Otros creen en la hipótesis de que el Dodecaedro romano era un medidor de distancias o un candelabro, o en la hipótesis de que era una herramienta para medir el diámetro interior de tubos o perlas, y otra hipótesis es que era un juguete para niños. Además, también hay algunas hipótesis bastante extravagantes, como que el Dodecaedro era un dado de un juego ya olvidado, o algo parecido a un moderno Widget Spinner, o que era un instrumento musical. Hay muchas otras hipótesis, ninguna de las cuales está confirmada. ¿Cuál creen que era el uso que le daban al Dodecaedro romano? Por favor, compártanos sus propias hipótesis en el apartado de los comentarios. Menutis El poderoso río Nilo era una fuente de prosperidad en el Antiguo Egipto. El río Nilo trajo tierra fértil a Egipto, pero la tierra que era particularmente rica era la de la región del Delta, donde el río desembocaba en el mar Mediterráneo. Aquí florecieron 10 ciudades en distintas épocas, entre ellas Alejandría, que aún existe, Rosetta, donde se descubrió la famosa Piedra de Rosetta, y el Cairo, la capital de Egipto. Si están buscando un tesoro, este es el único lugar al que deben ir. En el año 1989, el arqueólogo francés Frank Godio y su equipo salieron en busca de yacimientos antiguos, pero para su sorpresa, los encontraron bajo el agua, en el fondo marino de la bahía de Abukir. Él quería encontrar una ciudad que solo existiera en las crónicas antiguas y decidió utilizar la tecnología moderna para ello. Los arqueólogos colocaron sensores magnéticos, dispositivos que miden los campos magnéticos, en el barco, y exploraron la bahía como si fuera un cortacésped moviéndose por el césped. Y los resultados no se hicieron esperar. Encontraron algo en dos lugares bajo el agua que distorsionaba el campo magnético a un grado extremo. Los buzos se sumergieron hasta una profundidad de 6 metros, donde retiraron arena del fondo marino. Luego, bajo la arena, a unos 1.5 metros de profundidad, se halló la antigua ciudad de Menutis, con ornamentados edificios de granito, columnas, templos, una estatua de la Esfinge y una enorme estatua de la diosa Isis, a la que los egipcios rendían culto. En el segundo lugar, se encontró una parte sumergida de la ciudad de Canopus, donde se descubrieron vasijas de vino, estatuas y monedas de oro en la arena del fondo del mar. Basándose en la fecha de las monedas más recientes, los arqueólogos pudieron establecer que Menutis se hundió en algún momento después del año 740 después de Cristo. Se trata de una fecha relativamente reciente en términos históricos. Sin embargo, los investigadores no saben qué le ocurrió a esta ciudad. No hay registros de las crónicas ni hay ninguna otra prueba de la catástrofe que le ocurrió a Menutis. Las monedas encontradas en el fondo del mar también nos dicen que la catástrofe ocurrió de repente. Si hubiera habido tiempo para escapar, las personas se habrían llevado las monedas y otros objetos de valor, ¿no es así? Tal vez la ciudad de Menutis se deslizó hacia el agua o se derrumbó en el mar. La causa pudo haber sido un terremoto o un tsunami o bien algún otro desastre. Todavía hay desacuerdo entre los investigadores sobre esto. La piedra rúnica de Kensington En el año 1898, Olof Oman, un granjero sueco estadounidense, empezó a arrancar y desenterrar árboles en sus nuevas tierras con el fin de aumentar el terreno disponible para el cultivo. Y bajo uno de esos árboles hizo un descubrimiento sorprendente. Era una gran piedra con raíces de álamo enredadas en ella. Mientras todos se reunieron para contemplar esta asombrosa reliquia, el hijo de Olof, de 10 años, se fijó en unos símbolos inscritos en la piedra. Eran runas. Y esta reliquia es ahora conocida actualmente como la piedra rúnica de Kensington. Los estudiosos siguen discutiendo sobre esta piedra. Algunos creen que es falsa y otros afirman que es una prueba de que los vikingos que llegaron a los Estados Unidos la dejaron. Cuando Oman transcribió la inscripción de la piedra y la envió a los estudiosos, estos declararon que la reliquia era falsa. Y la inscripción se descifró de la siguiente manera. Ocho gautas y 22 noruegos están en un viaje de exploración hacia el oeste desde Vinland. Nosotros acampamos cerca de dos arrecifes un día al norte de esta piedra. Un día decidimos ir a pescar. Cuando volvimos a casa, encontramos 10 hombres muertos, cubiertos de rojo por la sangre. Virgen María, por favor, sálvanos a nosotros de la peste. Desde esta isla donde nosotros hemos viajado durante 14 días, hay 10 hombres que son nuestros compañeros y que están en la orilla del mar, vigilando nuestros barcos. Los eruditos más críticos creían que Oman, de ascendencia sueca, había tallado él mismo las runas para vender las piedras a un precio más alto. Pero Oman no podía vender la piedra a un precio tan alto, así que la piedra se utilizó como umbral durante mucho tiempo. Finalmente, al cabo de nueve años, Oman vendió la piedra por unos 10 dólares, aunque eso no le hizo especialmente rico. En la actualidad, esta piedra rúnica se encuentra en uno de los museos de Minnesota, aunque sigue siendo objeto de controversia. Algunos investigadores creen que el enigmático noruego era miembro de una expedición enviada a los Estados Unidos en el año 1354 por el rey sueco y noruego Magnus Eriksson. No es seguro que esto sea cierto. Figuras de Acámbaro En el año 1944, el inmigrante alemán Waldemar Julesrud pasaba cerca de la pequeña ciudad mexicana de Acámbaro cuando encontró en el suelo una figura de arcilla, algunos fragmentos de cerámica y una piedra trabajada. A Julesrud le intrigó y habló con los agricultores locales que estaban dispuestos a encontrar y venderle algunas reliquias similares. Y el precio era barato, solo unos 10 centavos cada pieza, pero eran unas reliquias asombrosas. También habían máscaras e instrumentos musicales, pero lo más notable eran las figuritas de arcilla. Entre ellas habían figuritas de dinosaurios, antiguos egipcios y sumerios, y fue muy sorprendente que tales cosas existieran en esta región. El interés de Julesrud por estas reliquias les llevó a reunir 33.000 figuras de Acámbaro. Los primeros análisis de las figurillas de arcilla por termoluminescencia revelaron que estas figurillas fueron fabricadas alrededor del año 2500 a.C. Esto es una gran sensación. Sin embargo, pronto se descartó el sensacionalismo de esta reliquia con la explicación de que había habido un error en el método de análisis. Según los nuevos datos, esta insólita figurilla fue fabricada después del año 1939. Sin embargo, hay quienes afirman que esta reliquia es antigua. Ellos señalan que la colección de Julesrud incluye estatuas de piedra y de cerámica, y que estas presentan huellas de erosión imposibles de falsificar. La autenticidad de las figuras de Acámbaro aún no se ha determinado. Dolmen de Guadalperal En el año 1926, un equipo de reconocimiento dirigido por el arqueólogo alemán Hugo Obermeier descubrió en España algo totalmente inesperado. Se trataba del dolmen de Guadalperal, que es lo que viene a ser el Stonehenge de España. De hecho, el conjunto de megalitos guarda un asombroso parecido con la famosa atracción turística británica, y no cabe duda de que es al menos tan antiguo como esta. Las piedras más antiguas de las orillas del río Tajo se colocaron hace unos 5000 años y se desconoce su finalidad. Tampoco se sabe quién construyó el conjunto de megalitos formado por 150 piedras de granito. Tal vez esta reliquia fue un antiguo templo o un antiguo cementerio. La decoración ondulada de las piedras ha llevado a los investigadores a especular con la posibilidad de que el dolmen de Guadalperal estuviera dedicado a las aguas del río Tajo, ya que la representación de una serpiente y varias copas en un menhir de 2 metros de altura también apoya esta idea. Sin embargo, esta es solo una interpretación y es necesario seguir investigando. No obstante, investigar este lugar no es fácil, porque el conjunto de megalitos quedó sumergido tras la creación del embalse de Valdecañas en el año 1963. De vez en cuando, cuando hace mucho calor, todo el conjunto de megalitos se hace visible, lo que supone un acontecimiento festivo para los arqueólogos. Si hay algo que realmente nos alegra, es cuando las personas nos dan un me gusta y publican nuestros videos en las redes sociales. Muchas gracias siempre por todo su apoyo. Así que, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!